Bueno, 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 a ver como lo cuento Básicamente estuve jugando en una misión, tuve que dejarlo, dejé a medias de la misión Y desgraciadamente, pues tantos días de fiesta, no he podido jugar Y de repente entro de nuevo y digo, ahora que tengo un hueco, venga, vamos a echar una misioncilla Y me encuentro que dice, MyDragon fue abandonado en el desembarque y se perdió para siempre Borra este personaje y crea uno nuevo ¿What? Nota, me llaman por teléfono Bien, entonces, siempre hay que terminar una misión, sí o sí, lo he aprendido por las malas Muy bien, bueno, pues tendremos que crear a MyDragon, el regreso No, yo no estoy seguro de borrarlo, ¿por qué tengo que borrarlo? Quiero volver Eliminar de las prospecciones Apertencia, solo para la beta Esto es similar al personaje de cualquier prospección activa Utiliza esta opción solo en caso de que tu personaje esté atascado Sí ¡Vámonos! Hemos recuperado No somos el regreso, pero hemos recuperado Al menos, sigo con lo mismo ¡Vámonos! Bueno, ya tenemos la idea de no quedarnos por ahí atascados en una misión Bueno, no pasa nada Nueva prospección Tenemos un montón de misiones nuevas Han estar actualizando continuamente el juego Es una auténtica locura Y bueno, la única parte mala que estoy encontrando Es que cada vez que inicias una prospección Inicias completamente desde cero Ya que no hay un modo de decir Inicio con un pico Inicio con esto, con esto, con esto Y voy tirando O me llevo estas armas ¡No! ¡No, amigos! Todavía no De hecho, voy a comprobarlo Porque, claro, han cambiado tantas cosas Digo que no sé a que alguna le hayan Puestos avanzados Talentos Albo tecnológico Galardones Nada, seguimos con los talentos La equipación sigue siendo la misma No te dejan coger nada Con lo cual Bueno, pues nuestro gozo en un pozo Extermina al depredador Vale, es una de exterminar al depredador Me está bastante bien Son 225 Con lo cual Entiendo que va a ser bastante difícil Así que voy a prepararme bien Para ir a por ese depredator A por ellos Bien Tenemos 7 días por delante Hay que exterminar a un depredador bastante chungo Así que voy a utilizar varios de los días Para poder prepararme bien Subir niveles Y poder tener Un armamento logístico Buen ardo Uff, seguimos al lado de la nieve Eso me preocupa ligeramente Eso subiera la sensibilidad un poquito Vale Lo dicho Voy a prepararme Y a ver que saco en claro De este depredador Lo buscaremos Y donde estamos a todo esto En H14 Uff, estamos como en mitad del mapa, eh Bueno, mitad del mapa Zona, zona sur La zona norte No quiero ni imaginarme como será Así que nada Primero tenemos que ir hacia el sur y demás Pero bueno Esto lo haremos más adelante Bueno amigos La verdad es que ya voy bastante bien Ha avanzado bastante tiempecillo Aunque no lo parezca Tengo una pequeña choza Me he hecho Bueno, lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Porque esto hay que verlo Y... Y... Vamos, vamos a hacer algo curioso Que no lo he hecho hasta el día de hoy Y... Y pinta interesante Por cierto Tengo... Vale, voy a hacer una cosa Por asegurar, ¿sabéis? A ver Tú para allá No, no, no Tira para allá Vale Venga Tú también para allá Vale, dirás ¿Por qué estás haciendo esto? Porque si ese árbol cae En esa dirección Ojito con la casa, eh Bueno, el caso es Que estamos aquí Tranquilamente Me he hecho una choza Nada Una cosa para estar por casa ¿Vale? Una hoguera aquí Tranquilamente Con su pequeño Dijemos La zona de comida Por así decirlo La de cocina Que aquí, bueno Pues tengo todos los filetillos Toda la comida Y bueno Básicamente aquí en casa Me he puesto dos cosas Uno es para poner Un poquito de oxígeno Que por cierto ¿Puedo poner oxígeno? No, tengo oxita No da igual Y luego aquí tenemos Una mesa de fabricación ¿Vale? Es una mesa de fabricación En la cual podemos hacer Un arco largo Bastante mejor que el que tenemos Que es el que tengo Ahora mismo aquí puesto Más 25 de daño Por proyectiles Menos 1 capacidad de munición 300 de cadencia De disparo por minuto Y más 700 milisegundos De velocidad de recarga Con lo cual Es una pequeña mejora Podemos hacernos Unas bolsitas de agua Para poder llevar A mitad de camino Que aquí tengo dos O sea que ni tan mal Y luego ya nos permite Hacer cuerdas Nos permite hacer Un horno de piedra Y nos permite hacer Una mesa de textiles Que es para poder hacernos Pues mejores armaduras Pero que aún no tengo Ampliado Os lo enseño Para que veáis Que aquí enseñamos de todo No tengo para hacer Las mejoras de aquí Con lo cual No me sirve mucho La mesa de textiles No nos engañemos Y luego a su vez Pues bueno Tengo para mejorar Pequeñas armas A hierro Pero para eso Necesito encontrar El hierro primero Hacer el horno de piedra Y seguir mejorando ¿Vale? Poquito a poco Y con calma Ya os he dicho Me iba a tirar un par de días Aquí subiendo de nivel Ya somos nivel 14 Creo recordar Así que ni tan mal Estamos en mitad La tormenta La hora no es mala Vamos a irnos para allá Porque total Lo vamos a meter En una cueva Lo mismo la liamos Un poco Pero es lo que hay Vamos a beber agua Para que los odres Ahí se llenen Perfecto Bien Vamos bien alimentados Con lo cual No tenemos problema Esto de aquí Es una cueva Una gruta Pero por lo que veo aquí Pues hay una pedazo de piedra En la cual podemos picar ¿Cuántas flechas llevo? Llevo 45 de las normales Podría hacer más incluso He dejado bastantes materiales Vale Tendría que coger más huesos Más cuero Vale Pero de momento Creo que así vale bien Vale Vamos Como veis Se está abriendo hueco A ver, a ver, a ver Que se abre hueco aquí Se abre hueco esto Con cuidadito, eh Con cuidadito Con cuidadito Que esto se abre hueco Y vamos a ver Porque la podemos palmar La idea es no palmarla Seguir subiendo niveles Y... Y vamos a hacer la cueva safe Vale Vamos a hacer la cueva safe Porque... Hay que hacer la safe Y segura Bueno Yo tengo una abertura Yo creo que lo basta ¿De qué me ha puesto? Mira ¿Qué me pone? Ojo ¿Qué simbolito es este? Bajo tierra Ah, vale El de bajo tierra Perfecto, perfecto No hay problema No hay problema Bueno, de hecho Tengo aquí una pila ya de piedra Porque es que He cogido tanta piedra Que puedo fabricar otra Básicamente, ¿no? Aquí apilamos piedra Como si no hubiese un mañana Por cierto Pesa menos la piedra suelta Que apilada Pero bueno En fin Encendemos al tocha Eh, 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 eh Quieto, quieto, quieto Está ahí Está ahí Vale Ok ¿Ha muerto? Ha muerto Eh, no tengo yo más antorchas Sí, claro Venga Ponte la torcha aquí Ponte la torcha aquí No Aquí No, por si acaso Póntela aquí Vale Sete Ok Vale He matado al bicho por aquí ¿Dónde está? Vale, hay otro Hay otro Hay otro Dos Hay dos Hay dos Hay dos Espera, a ver Calma, calma, calma Si yo me pongo aquí Me da Seguramente sí Vale, me ha dado uno Vale, muerto Vale, con este arco Vale, nos cubrimos Sí, sí, sí Esto cura Esto cura Esto cubre Vale Con dos O lo que va de entre medias Pero bueno Vale, vale, vale Con dos tenemos Con dos tenemos ¿Esto es una flecha? Sí Me la llevo que es mía Vale, vale El veneno me está bajando Pero bueno Vamos a hacer una cosa Bueno, el veneno ya se me está acabando Si me quedo aquí en el fuego Vale Si me quedo en el fuego Me va subiendo el calor Y el veneno se me va quitando Bien, 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 bien Vale, vale, vale Otra antorcha Otra antorcha Ahí, ahí, ahí Vamos bien Lo que los gusanos estos No dan nada, ¿no? Por lo que veo Quieto Sí Aparte de trabajo Ok Vale, vale, vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vale, esto es azufre El azufre nos viene bien Tranquilo, tranquilo Gussarapo Tranquilo Gussarapo Vale, vale Flechas rápidas también, vale Si yo le doy al 8 Me crea una No, porque ¿Puedo crear más o no? Parece igual Ponte aquí Venga, 7 Vale, seguimos avanzando Seguimos avanzando ¿Qué tenemos aquí? Así no me lo pone A ver No me pones que es Vale, titanio ¿Hierro? ¿Vamos a llevarnos hierro? Porque Aparte de que nos va a dar Bastante Uh, coger el hierro Da mucha experiencia Objeto roto Ok Vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Aquí yo creo que tenemos oro Tenemos azufre No se ve un pijo Vale Cuidado, cuidado ahí Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Se está dando daño? ¿Se pega el mismo? ¿Es posible eso? Sí, 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 sí Si le dejo un poco más Se morirá el solo Uf, hay una abertura ahí Si yo apago esto No se me han pijado Vale ¿Es el daño que quita? ¿O es lo que se está quitando él? Vamos a hacer una cosa Vamos a poner la antorcha por ahí Cuidado, cuidado que casi me da A ver, que dispare una vez más Dispara Vale Uf, ha muerto de una ¡No! Vale, sin problemas, sin problemas Vale, 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 vale Son doce segundos Estamos bien, estamos bien ¡Uh, flechitas! Rico Vale, donde mueren me dan las flechas Cosa que no está nada mal Es como ácido el este El agua, ¿no? Vale, quiero mis flechas Gracias No, no, no No bebas de este agua No bebas de este agua Porque puedes flipar Vale, lo que me estoy dando cuenta Es que, claro Luego encontrar el sitio de vuelta Puede ser un poco chungo, ¿no? Por lo que veo ¿Esto qué es? Mina de carbón Más 144 de experiencia Espérate Espérate Esto hay que farmearlo Vale, por cierto Esto, el icono este Es que me siento mojado Que me ha dado por leerlo Y es que estoy mojadete Esto sigue siendo lo mismo Vale, vale, vale Vamos a avanzar Venga, ¿quién dijo miedo? Vamos a avanzar Parece que solo es un camino Así que vamos a avanzar hasta el final Hola ¿Que da la vuelta a la rotonda? ¿Hemos dado la vuelta a la rotonda? ¿En serio? Es una rotonda Sin más Pero bueno Tal cual Es una rotonda Bueno, pues nada Hemos hecho La cueva rotonda Vale, esto es para conseguir materiales Perfecto No hay mucha más historia Eso es aluminio Que en un futuro Lo cogeremos Tiene que coger con el pico Gordo Así que, bueno Pues nada Nos vamos Una cueva limpia Ya vendré aquí a recoger materiales Bueno, gente Ahora sí que sí Se viene Ya he estado farmeando He estado haciendo cositas Hemos subido de nivel Ya tenemos nivel Te lo digo ahora mismo Nivel 15 ¿Y eso qué significa? Que podemos ampliar Sí, amigos Podemos ampliar La armadura de peto de cuero Y eso es muy bueno para nosotros Así que Vamos a ampliar La armadurita peto de cuero Y os voy Me ha parecido escucharlo por ahí Ojo Se la juega uno Triple tres No ha llegado Hay un oso al fondo, eh Poco se habla del oso Ahí sí Ahí sí Poco se habla del oso Que hay al fondo Pero de momento Lo vamos a obviar No, espera No vamos a obviar esto Porque vamos a necesitar cuero Y ahora os explico el por qué ¿Vale? Sí, sí, oso Lo que tú quieras Pero a mí déjame en paz, eh Oso Oso, que te veo, eh Tú agáchate aquí Que no te veas Corre, llévatelo todo Déjalo huesos Déjalo huesos Uf ¿Nos cargamos al oso? A ver No tengo Pega, ¿quién dijo miedo? Te vas a enterar, osito Vámonos ¡Olé! ¡Olé! ¡Uy, qué me ha dado tú! Pero bueno ¿Cómo que me da? Ahí vale Ahí ha fallado, ahí ha fallado Ahí ha fallado ¡Ojo! Ojo, espera que se viene Espera que se me lía Espera que se me lía ¿Pero por qué viene un lobo? ¿Por qué viene un lobo? He aprendido los anagramas primero, ¿verdad? Sí Bueno, pues Claro ¿Por qué no se me va a liar? Mira, mira Qué flechazo le he dado En todo el ojo, eh Y mira el lobo Qué contento está ¿Eh? Ala Tranquilamente, ¿no? Venga Muy bien Vale, muy rico Otro lobo Otro lobo Se nos junta la cosa Se nos junta la cosa Pues espérate Porque van a flipar Espera, espera, espera Que se me vuelve a liar Que acabo ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No moriré ¡No moriré! ¡Por segunda vez! ¡Uaaaa! ¡Oh! Espera, espera, espera Que la liamos Que la liamos Vale, 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 vale ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense! Que me he vuelto muy loco ¡Madre mía! Sí, lo sé, lo sé, lo sé Espera, come carne Come carne Toma, comete el stack este Venga Consume 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 Y consume Y uno más Consume ¡Consume! Ahí estamos Escucha Eh... La que se me ha liado en un momento, ¿no? Bueno, vamos a llevarnos la piel del oso Por lo menos Vale, casi la vuelvo a palmar por segunda vez He cogido ¡Uh! Carne cruda de primera mano Vale Y espera A ti te voy a reventar los huesos Porque... Porque sí Porque yo lo hago ¡Madre mía! Escucha Se nos ha ido de las manos esto, ¿eh? Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Se nos ha complicado un poco la cosa Eh... Pero... Ya lo tenemos Y el caso es el siguiente Ya vamos a pasar al next level, ¿no? Como iba diciendo Aparte del oso por ahí Bueno, ya tenemos toda la armadura La siguiente sería a nivel 20 Así que vamos a craftear esta armadura Lo que yo no sé exactamente ¿Dónde se hará? Vale Aquí no es Será aquí, ¿no? Donde la mochila Vale Aquí me he hecho una mochila Que es la que teníamos Vale Bueno, no la habéis visto Es una mochila Que te pones aquí Y bueno 5 kilos más de capacidad de carga Sierra no lo de inventario del traje Y un 10% menos de carga De menas Con lo cual viene muy bien ¿Vale? Entonces Vamos a hacer aquí Eh... Vamos a hacerlo todo, ¿no? O sea, hacemos el casco Hacemos la pechera Hacemos los brazos Los pantalones Las piernas Me faltan 20 de... Espera, espera Aquí no falta nada Aquí no falta nada Y... Fabricas Eso es Mira, y me vas a dejar Todo esto por aquí Sí, porque la fibra La cogemos fácil y seguro por ahí Y ya está Vale Aquí Mira, me lo vas a activar Y me va a seguir Me va a seguir haciendo este Y luego todo esto Venga Hago un poquito de comida Por el campo Entonces Si nos vamos a personalización Nuestro inventario Vamos a quitarnos todo esto Ahí estamos Lo vamos a dejar aquí Pum, pum, pum Pum, pum Vale Pon eso ahí Pon eso ahí Pon eso ahí Y nos vamos a traer La moderna La nueva No hay más osos, ¿no? Que no la líen Ni lobos que aparezcan de la nada Vale Gracias Es un detalle por vuestra parte Vale Bueno, pues No consigo verme del todo Pero vamos Vamos mucho mejor Vamos mucho mejor Ya a tope con todo De hecho todo esto Ya solo nos queda ir A hacernos las armas Sí, 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 sí Vale Por cierto Tengo aquí un yunque Vale Que con el yunque Vamos a poder hacer un montón de cosas Este es el horno En el cual Pues bueno Como cualquier horno Que se precie Pues ahí hace cosas de hornos ¿Vale? Como por ejemplo Lingotes Esto Si yo Vamos a ver Si yo me pongo Eso es Vale Espera, espera Espera Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí que sí Ahora sí que se nos ve aquí Eh ¿Puedes recoger el cuchillo? Que le has tirado Esas cosas Y lo vamos a necesitar Vale Ok Son cosas que pasan Vale Y entonces aquí tenemos el yunque El yunque ya sabéis Para fabricar todo lo que sea Con Pues cosas de hierro Entonces Ya tengo el pico El pico ya me lo he hecho Me he hecho una de clavos Y entonces ahora que tenemos por aquí Bueno, pues vamos a hacernos de primer lugar La lanza Sí La lanza va a ser buena Cuchillo de hierro Cuerpo a cuerpo 54-60 Vale Eh Daño de proyectiles Vale Escucha Cuerpo a cuerpo El cuchillo hace bastante daño Vamos a coger un cuchillito Por el que dirán Y un cuchillo de taxidermia También Me gusta Y el hacha Venga Y el hacha por llevarlo todo Venga Y ya estaría, ¿no? Martillo de hierro De momento no lo queremos Ya está Yo diría que con esto vamos Vamos bien Vamos nice Esto aquí Esto aquí Este es el pico de piedra Nos interesa Y el cuchillo, sí Entonces nos quitamos esto Nos quitamos esto Este es el pico de hierro Este es el pico de piedra afuera Y la off de huesos Que no la dejamos de momento Entonces esto hacemos así El hacha aquí El cuchillo vamos a ponerlo así ¿Vale? Vamos a ver El hacha de piedra afuera Cuchillo de hueso afuera Fuera Esto vamos a poner aquí El cuchillo aquí Y la antorcha Tal que aquí Vale, vamos a irnos a por agua Escucha, lo tenemos todo, ¿eh? Vamos full equip ahora mismo Mejora la defensa Mejora de todo un poco Bebemos agua por rillo Se nos recupera todo Hordes y todo Y es que no, vamos a ir ya Vamos a darle durísimo a esto Vale, importante Me he dado cuenta de varias cosas Uno, ahora cuando te pones debajo De un árbol Ya no te mojas ¿Vale? Ya no te mojas Ya es como si estuvieras a cubierto Eso importante Dos El... ¿Qué era el dos? Espérate, ¿qué era el dos? Sí, me he acordado Del dos, el dos Vale, sí Lo de la nave ya funciona Todo lo que guardes en la nave Ahora funciona Y cuando entras aquí Lo tienes de nuevo Esos recursos los tienes Con lo cual Guardaremos Básicamente Todo lo importante Guardaremos la mochila Guardaremos las herramientas Guardaremos El campfire Este enorme El pozo de hoguera Y seguramente guardaremos también Lo que viene a ser Pues A lo mejor Una cama a lo mejor Nos hace falta Si empezamos de nuevo Pero vamos El arco Flechas La mesa de trabajo Y todo eso Posiblemente de primeras Ya lo tengamos Y sea mucho más fácil Dicho esto Bastante nice ¿Eh? Bastante bien Así que Nos vamos a poner un poquito De oxígeno Vamos todo recubierto Tenemos aquí nuestras estadísticas A ver más A tope de estadísticas A tope Y... Vamos a quitarnos un poco de pelaje Llevamos mucho peso 100 por aquí Bueno gente Son las 2 de la tarde Ya lo tengo todo previsto Vamos full equip Vamos a tope con todo Tanto como armadura Comida Todo Llevamos un poquito de todo La fabricación Bueno pues me he estado haciendo 40 flechas de hueso De las buenas Y luego el árbol de tecnologías Que bueno Aquí lo tenemos Para ver poquito a poco Si algo más nos interesa Por fabricar Que yo creo que de momento En el nivel 1 Lo teníamos todo más o menos visto ¿No? Que había cosas que hasta el nivel 15 No me dejaba Pero yo creo que en un principio Está todo listo Y no hay ninguna historia Bueno La pasta antiveneno Y cosas así A ver Pasta Antibiótica Ruidos efectos Intoxicaciones mentales Y otras infecciones menores Bueno esto A lo mejor ya buscaremos Cataplasmas mejores Y demás Y esto cuando nos rompamos huesos Y eso ¿No? Si Vale Y esto es un kit de sutura Fibra, cuero Hombre Un kit de sutura Dice Un botiquín básico Para curar heridas profundas Hmm Hmm Vale Ya iremos viendo Ya iremos viendo ¿Vale? Por si alguna cosa Se me antoja a mi Vale Ya estamos en la zona Si, si, si Vale Estamos en la zona Hay que buscar En la zona de impacto De ataque Así que vamos a ello Vale, vale Esta es Esta es la zona de ataque Vale, vale, vale Algo sucedió aquí Muy bien Vale, hay que rastrear La siguiente zona Al norte Vamos para el norte Bueno Por aquí debería estar La segunda zona Hay lobos Si, si, si Un poquito más adelante Bueno, la vamos a jugar un poco Y ahora que tenemos buena defensa Y podemos Despachar rápido A estas animañas Vale Dijéramos que esta sería la zona Muy bien Y ahora tenemos que encontrar La zona del ataque Bueno No después de tener Algún premilla Por el camino Hemos encontrado La segunda Zona Del ataque Me ha costado esta Y encima se me ha Medio bugueado aquí La capucha Como que al mover Y correrse Como que se me tapa un poco Creo que le han dado Un efecto así un poco más Agradable De lo posible Mira, mira, mira Al correr Pero bueno, en fin Viene un lobo Viene un lobo Viene un lobo ¿Dónde está el lobo? Mira, mira, mira Es que aquí he sufrido Un ataque de osos y lobos Como antes Pero ahora Ahora van a flipar Porque ahora Eso es Estoy atento Vale Venga A por última zona Bien, estamos llegando A la tercera zona No sé muy bien Dónde estará Vamos a ver Hay que buscarla Ok, ok Tiene pinta de ser Esto de aquí Sí Vale, es esto de aquí Vale Tercera zona Cazador nocturno Vale, 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 vale ¿Será otro lobo? No me lo puedo creer Que sea otro lobo, ¿no? Vale, esto lo tenemos Esto lo tenemos Esto lo tenemos Bueno Parece que estoy en la zona Parece que son lobos Me pensaba que iba a ser algo mejor Pero bueno En fin Da igual Si son lobos Son lobos El caso es que vamos a hacernos Una guaridilla Porque esta vez No creo que el lobo alfa Se quede ahí pilladito Y seguramente Nos dé bastante lío Así que Mira, de hecho ya están viniendo lobos Ah, no, es un ciervo Venga, me quedan pocas horas Así que a ver si me da tiempo Hacerlo todo guay Ojo Ojo Espera que no me da tiempo Una rampa, una rampa Rápido, 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 rápido Una rampa, una rampa No me da tiempo No me da tiempo Ay, Dios Ay, Dios Vale, 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 vale Vale, 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 vale Calma, calma, calma Que son muchos Que son muchos Ay, Dios Vamos, vamos, vamos Vamos Mientras que no me venga un oso Vamos bien Vamos Vamos Esa es Venga, viene el gordo Viene el gordo Pero me tengo que cargar Al de nivel 5 Ay Ay, 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 ay No, 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 no No tengo estamina No tengo estamina No tengo estamina No tengo estamina No la voy a palmar No, 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 no Pero que jauría Que jauría es esta Y el lobo alfa aquí Pero no me arropas eso Que no estoy Bueno, 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 bueno Se me han adelantado los acontecimientos Se me ha liado un poco la cosa Vale, hay que prepararse bien Hay que prepararse bien Ojo Le he quitado un cuarto de vida al lobo alfa, eh Ojo, cuidado con eso, eh Ahí a pecho Descubierto Verás A ver como cojo yo ahora las cosas Bueno, vamos a ver como lo hacemos Que liado Que liado Vale, vuelvo a la zona Vuelvo a la zona de De la catumbe Ojo, cuidado Cuidado ahora Porque aquí sigue siendo de noche Estarán los lobos o no Como estén los lobos Recoger lo que viene a ser mi inventario Se va a complicar un poco, eh Vamos en si giro despacito Si, 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 si Está el lobo ¿Cómo cojo el inventario? A ver como lo hago No, 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 no No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo nada No, no Dios, como salto Vale, vale, vale A ver Si vienen todos aquí Puedo ir yo allí No, no, no No, no, que se que suben Que se que suben Olo, 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 olo Menuda jauría Corre, 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 corre No, no Que me comen, que me comen Que me comen Rápido, rápido, rápido Pilla, 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 pilla Cógelo todo Corre, 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 corre No, no, no No, no, no No, es imposible Así es imposible No, 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 no No, no, no Salta, salta No, es que es imposible Loco, es imposible Tengo que alejarme Tengo que alejarme Tengo que alejarme Claro, o sea ¿Por qué no? ¿Por qué no? Han dicho Venga Que lo está teniendo Muy fácil hoy Vamos a ponérselo Un poquito más fácil Dale una tormenta A mitad camino Claro ¿Por qué no? Una tormenta No, que maldad Te digo yo que Te digo yo que ¿Será esta la buena? ¿Será esta la definitiva? Yo espero que sí Venga Me estoy acercando Vamos a pillar esta mina Venga Suavecito, eh Suavecito Estamos cerca Sigilo 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 Vale, corre, corre, corre Corre Cógelo todo No Corre, corre, corre Corre, corre, corre Op Op Venga, si corro mucho Si corro mucho No me cogen Si corro mucho No me cogen Vale, vale, vale Vale ¿Quieres disparar? Gracias, eh Vale, vale Ok, ok, ok Ok, ok, ok Esta es la buena Esta es la buena A ver Una flecha ahí Casi ¿Te imaginas que le doy? Enorme Buenísima Buenísima Buena Eh, ha cambiado de rumbo Eh, Sakura entero No me lo puedo creer A ver Lo malo es que me salgan Más perros Eso es lo malo Op Vale Espera, espera, espera Espera Vamos 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 Venga, venga, venga Con el cuchillo Que más rápido Vamos, vamos Críticos, críticos Mano a mano Tú y yo Mano a mano Me mata, me mata Mano a mano me mata, eh Vamos 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 Que me mata tú Que me mata Vale, vale, vale No te recuperes de vida Que te reconozco, eh Que te conozco Escucha, escucha, escucha Escucha Vamos 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 Como se recupere de vida Verás tú Que susto me va a dar Venga, venga, venga Venga, venga Eh, no te pares, hombre Ahí, ahí, ahí Te la has llevado Ahí te la has llevado Sal, sal, sal Sal, bandido No te metas en tu varida No quieras huir ahora Eh, ahora quieres huir Ahora qué Ahora ya te quieres ir, ¿no? Claro, ahora sí, ¿no? Amigo Amigo Pues escucha Flechazo limpio No me pongo ni colorado Toma A ver, ¿cómo se lanza eso? Ahí lo tenemos Uf, qué buena ha sido esa Venga Vamos Vamos ¿Me quieres dar en la camisa? Ya te pones tan nervioso Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Buenísima Esos criticazos Vamos Ya, sin tu Sin tu jauría de perro Ya no eres el mismo, ¿eh? Ya no eres el mismo Joder mía, chaval Pero bueno Gracias por morirte Así entre tú y yo Vale, lo llevamos todo Mi lanza, crack Que es de hierro ¿Sabes? La La lanza es mía Bueno Tengo que regresar ya Ahora que las cosas se guardan bastante bien en la nave Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar así Me voy a llevar el pico para poder picar bastante más rápido El cuchillo de taxidermista para poder recolectar mucho más rápido los materiales para ir farmeando Y la hoz me gustaría, pero creo que el saco... Bueno, es que claro, si me meto la hoz de hueso puedo conseguir bastante rápido las cosas Venga, vamos a hacerlo así Vamos a meter esto en vez de la cama Y nos vamos Ahora sí Sí, porque la mochila no me dejaba meterla Ya lo he probado Así que la mochila habrá que hacerla Bueno, ya está Ha sido duro Pero al final lo hemos conseguido Se nos ha complicado un poquito la cosa Por eso era una hard exterminación Así que... Bueno, prometo que el próximo capitulillo ya será algo distinto Y a tope con todo Ya vamos con nivel 15 Con lo cual para el 20 queda menos Y así sucesivamente para ir ampliando cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao